Muy buenos días padres de familia y alumnos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy es lunes 25 de octubre de 2021. Ya antes de dar inicio con nuestras clases, les voy a hacer la recomendación de lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón. También el alimentarnos sanamente y consumir muchos líquidos, ¿ok? Mucha agua, mucha agua. Ahora sí vamos a dar inicio con nuestras clases del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar con matemáticas, pero antes les voy a dar unos ejemplos de unas sucesiones. La sucesión del número 1, o mejor dicho, vamos a hacer una sucesión de 1 en 1, empezando por 1. ¿Cómo sería esta sucesión de 1 más 1? Pues, 1 más 1 me da 2, 2 más 1 me da 3, 3 más 1 me da 4, 4 más 1 me da 5, 5 más 1 me da 6, ¿verdad? 6 más 1, 7, y así sucesivamente vamos a irlo colocando los números. Esta es la sucesión de 1 en 1, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Si queremos continuar, puede ser 12, 13, 14, muy sencilla esta sucesión, ¿verdad? Ahora vamos a hacer otra más sencilla todavía. Vamos a hacer la sucesión del 10, y empezamos por el 10. Voy a poner 10, y si yo sumo 10 más 10, me da 20, más 10, ya son 30, más 10, ya son 31. No, ¿verdad? ¿Cuánto es? 40. Mucho cuidado, mucho cuidado con estas sucesiones. Son muy sencillas, pero de todas formas se nos puede pasar algún dato. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Si se fijan, estamos repitiendo. Entonces, ¿cuál seguiría? 130, 140, 150, y simplemente estamos repitiendo, ¿verdad? Ahora, ya que vimos la sucesión del 1, del 10, voy a poner el número 40, el número 52, 54, 72. Ajá, voy a poner el 13, voy a poner el 16, ¿ok? Si yo hago la sucesión del número 10, ¿cómo empezaría? La del 10, ¿eh? Iniciando por estos números. Bueno, pues, la del 40 sería igualito. De 10, sucesión de 10 sería 50, 60, 70, 80, 90, 100. Si empezáramos por el número 52, 52, más 10, 62, más 10, 72, 82, 92, 102, 112. Ahí me equivoqué, ahí me equivoqué, ahí me equivoqué, 112, 122, ok. Si empezáramos por 54, sería 54 más 10, 64, 74, 84, 94, 104, ¿sí? Y así, si empezáramos por el 72, sería 82, 82, ah, no, aquí, ¿verdad? Les iba a poner 84, por eso digo que es muy importante checar, 72, 82, 92, 102, y como que se va a parecer a este, 102, 102, 112, 122, ok. Si hiciéramos la del 13, sucesión de 10, o si le sumáramos 10 cada vez que tenemos el resultado de 1, sería 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, y 103, 83, 93, y 103. Todavía nos siguen muchísimos números, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Si tuviéramos la sucesión del 16, bueno, otra vez, la sucesión del 10, pero sumándole 10, sería 16, 26, 36, 46, 56, y así. ¿Verdad? Muy sencillo, del 10, solamente estamos sumando 10, 10, 10, 40 más 10, 50, 52 más 10, 62, 54 más 10, 64, y así. Ahora vamos a ver otra más sencilla, ahí borré una, pero bueno, no pasa nada. Si yo le sumara 1 a estas cantidades, voy a poner la anterior, 52. Si yo le sumara 1 a cada una de estas, si fuera una sucesión del 1, pues sería más fácil todavía. 41, 42, 43, 44, y así. 52, 53, 54, 55, 54, 55, 56, 57, 72, 73, 74, 75, 13. 14, 15, 15, 16, 17, si empezamos por el número 16, 17, 18, 19, 20. Esta es la sucesión sumando 1, la anterior era sumando 10, pero aquí es sucesión del 1, muy sencillito, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo del libro de texto. Vamos a ver la página número 24. Ah, no, perdón, disculpen, la 25, donde dice, sumo y resto 1 y 10. Anota los números que faltan, considera los números que aparecen en la tabla. Y en la tabla tenemos el siguiente ejemplo, ¿verdad? Dice así, número 25. Si tú le sumas 1, suma 10. Y tenemos un resultado. Si sumas 25 más 10, nos está dando, ¿cuánto nos daría 25 más 10? 25, 35. Pero si le sumo 1, ¿cuánto me daría? ¿Qué resultado me daría? Luego tengo otra, donde dice 37. Y luego tengo otra, donde dice 53. Ya le sumo aquí 10. Si yo le resto, le quito 10 a 53, a ti me debe de dar el resultado. ¿Cuál crees que sería? 53. Sería el número 43. Porque si sumamos 43 más 10, me da 53. Aquí, dice, se suma, se quedó en 37. Lo vamos a hacer más claro, ¿verdad? 25. Si yo le sumo 1, me van a dar 26. Si solo le sumo 1. Si le sumo 25 más 10, 35. Aquí ya está sumado, ya hicieron la suma. Entonces, aquí está el 37. Aquí debería de ir el 35. No, ¿verdad? Si yo le quito a 37, 1. ¿Son 35? Son 36. Así. 36 más 1, 37. 36 más 10, 46. O 45. 46, ¿verdad? Porque si yo sumo 36 más 10, me da como resultado 46. Es más, 6 más 0, 6. 3 más 1, 4, ¿verdad? Aquí tengo 43. Y ya el resultado era 53. 3 más 0, 3. 4 más 1, 5. 43 más 1, 44. ¿Ok? Y no hicimos tanto la suma, ¿verdad? Solamente lo hicimos con lo que no sabemos, ¿ya? Mira, fíjate. Aquí tenemos otro. Ya te ayudé con una. Ahora, número. Resta. Hay que restar 1. Y hay que restar 10. Después, suma o resta en tu mente. ¿Qué resultados te da esto? Aquí le puedes poner el resultado, ¿ok? ¿Cómo sumas 10 y 1 en tu mente? ¿Cómo restas 10 y 1 en tu mente? ¿Cómo le hiciste? ¿Cuánto es? Y aquí me vas a poner los resultados también. Esa es la actividad del día de hoy de matemáticas. Vaya, amiguitos. Ustedes creerán que la escuela es un sitio que siempre ayuda a que las niñas y los niños aprendamos a cuidar de nuestra salud. Pues si eso creen, es que no van a la escuela. Se me hace que se van de pinta o su escuela esté en algún país remoto. Porque cuando menos en la mía, las cosas no eran fáciles. Para empezar, tenías a algunos compañeros que se burlaban de ti y a cada rato te molestaban con apodos o cosas feas que te decían. Eso fue lo que pasó cuando entramos a la escuela corriendo. Yo arrastrando mi mochila porque ella estaba llamando a formarse. Entonces empezaron las burlas de algunos. ¡Rueda! ¡Rueda, dulce Clarita! ¡Así llegas más rápido! Mejor que bote y le bote es más fácil. ¡Que le pique en la panza con un alfiler para que salga disparada como globo desinflándose! No, porque si no nos aplasta y nos cae encima. ¿Saben cómo me sentí con todo eso que me dijeron mis compañeros de clase? Por supuesto muy mal. Cuando llegué a ocupar mi lugar en la fila, iba llorando. Me sentía muy, muy triste. Solo pensaba que quería irme de ahí y estar con mi mamá. Sentía coraje porque esos niños y esas niñas me estaban lastimando. Pero no podía decirles nada porque en ese momento pensaba que sería peor. Solo lloraba y para acabarla, ese me hace sentir mucha vergüenza. Así que me sentía terriblemente mal. Aunque quería, no podía dejar de llorar. ¿Por qué algunos niños y algunas niñas se portan así? ¿Qué ganan con lastimar a sus compañeros de escuela? ¿A sus vecinos o hasta sus hermanos y hermanas? No está bien y lo saben. Entonces no entiendo por qué lo siguen haciendo. ¿Ustedes saben por qué? Yo tampoco. Bueno, la cosa es que yo no paraba de llorar cuando de pronto del lado de la fila de los niños se huye una voz diciéndome. Ya, déjenle en paz o se las van a ver conmigo. Fibronio, qué susto para todos. Esa era la voz gruesa de Fibronio, que estaba formado apenas un poco atrás de donde yo estaba y había visto todo. Siempre que habla así todos se callan y esta vez pasó igualmente afortunadamente para mí. Fibronio es un gran amigo mío. Bueno, es amigo de todo, el grupo. Siempre está viendo cómo ayudar a los demás. No importa si es un niño o una niña, siempre está ayudando, por eso lo queremos y lo respetamos. De momento ya nadie dijo nada. Yo volteé a ver a Fibronio, que solo me dirigió a una sonrisa muy tierna. Fue como un consuelo para mi corazón. Eso sí que ayuda, ¿saben? De pronto pensé que sí. Es cierto que tengo un problema que se llama obesidad, pero eso no es ninguna vergüenza. Tampoco es para que se burle nadie. A ver, imagínense a todos burlándose de ustedes porque tienen gripa. Miren a fulanito como se llame, le cuelgan los mocos como guajolote, tose como foca con tuberculosis y le lloran los ojos como niño regañado. ¡Ay, qué divertida nos estamos dando a costa de tu enfermedad! ¡Sí, enfermate más seguido para que nos entretengas otro rato! Pensaba en esas cosas cuando los oigo de nuevo decir. ¡Ay sí, ya salió el novio a defenderla! Entonces decidí que ya estaba bueno. Muy bien niños, ya acabaron de burlarse, ya quedaron contentos y que ganaron con burlarse. ¡Eso les hace ser los mejores! ¡Leno, ¿por qué grita hasta que me pique en la panza? ¡Si yo no voy! Dijo Leno, mientras agachaba la cabeza y se escondía atrás del que estaba enfrente de él en la fila. Yo ya estaba más calmada, aunque todavía echaba a uno que otro suspiro y trataba de comerme los mocos para que no se dieran cuenta. Cuando oigo a Chula Lula que me dice ¡Viéndose, viéndose clarita! No le hagas caso, no sabe nada de ser amigos. Mejor déjame ver, hagamos algo más interesante. No lo podía creer, Chula Lula se puso a hacer cuentas. Con lo que corriste para venir a formarte, quemaste de seguro unas buenas calorías. Si le restamos lo que perdiste llorando, menos lo que debiste consumir por el coraje, y a eso le quitamos otras poquitas por estar aquí parada, aunque debo sumarte de regreso las que te acabas de comer con los mocos, eso es tanto como... Déjame calcular... ¡Mmm! ¡Mmm! Menos dos y llevamos... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Más! 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 ¡Más cuántas! ¿A quién sabe cuántas calorías tiene un moco? ¿Nadie? Bueno, no importa. Vamos a regresarle unas pocas. Entonces el resultado es tantas como... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No! Pues es algo a tu favor. Ahora, si cuando lloras evitas comerte tus mocos, tu cuenta de calorías quemadas mejorará todavía más. Chula Lula es mi mejor amiga. Siempre está pensando cosas. Es muy curiosa. Es la que más pregunta en la clase. Dice que cuando sea grande va a ser nutrióloga, para que ya no haya tantas personas que se enfermen de obesidad. A veces creo que se preocupaba mucho. Pero la verdad es que es muy alegre. Siempre dice cosas muy chistosas. Y esta vez casi me hace reír. Chula, por favor, no me quiero reír. Iba a pedirle que me dejara en paz por un rato. Cuando vino la orden de que avanzáramos al salón, se halló por el altavoz. Cuarto B, dejen de estar platicando en la fila. Avancen a su salón. Fin. Las calorías son la energía que los alimentos aportan al cuerpo para que hagas cualquier movimiento como brincar, correr, hablar y respirar. Vamos a contestar las preguntas en nuestro cuaderno. Las preguntas van a ser ¿Por qué algunas personas se burlan de otras? ¿Ayuda en algo burlarse de otras personas? ¿Qué podemos hacer para que no haya discriminación en nuestra escuela? El día de hoy en Conocimiento del Medio vamos a ver lo siguiente. Página número 36 y 37. Distintos lugares y costumbres. Observen las imágenes y lean acerca de algunas costumbres de México. Coméntalas. Tenemos en la primera imagen, en entidades como Oaxaca, Puebla y en Estado de México, se acostumbra a comer chapulines. Aquí tenemos nuestro platillo de chapulines con limón. En Chiapas, algunos niños lacandones se suben a los árboles para bajar frutas y divertirse. Y tenemos la imagen de dos personas que están bajando precisamente las frutas, ¿verdad? O que están atrepados en un árbol. La tercera, en Chihuahua, las niñas ralamuris se divierten en las carreras de Aribeta. Con una varita avientan un aro, corren tras él, lo levantan y vuelven a levantarlo. Si se fijan, aquí aparece la imagen, ¿verdad? El cuarto, en Ciudad de México, los domingos se acostumbra a cerrar algunas avenidas para pasear en bicicleta. Y después, pasamos a la página 37, donde dice, ¿cuál de las costumbres te gustó más y por qué? Y después, investiga una costumbre de algún otro lugar y dibújala. Aquí vamos a poner el dibujo. Todo cambia. La palabra cuchara proviene de choclea, que significa caracol o concha de molusco. Porque antes se usaban conchas para comer. ¿Ok? Este es el trabajo que vamos a realizar el día de hoy en Conocimiento del Medio. Y bueno, eso sería todo por la parte del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Bye. Chau.